¿Qué pasó, perros? ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren chachi como los aviones. Los amo. Ya estamos en una semanita de noviembre. Obviamente, usted está en el video, viendo el video, a lo mejor ya pasó el día de muertos, o no pasó el día de muertos. No sé, pero si ya pasó, yo siempre me quedé con una duda, una duda muy dudosa, güey, que decía, pues que yo no sé dónde chingados quedó la calaverita, porque llegaban a mi casa y me tocaban, me decían, oye, ¿me da mi calaverita? Y yo decía, pues yo no la tengo, güey. Primeramente, tenemos esta X6 que tenemos aquí. Una camioneta muy lujosa para el año, creo que es 2006 o 2007, no sé. Trae una fuga inmensa de aceite, caché el que está checando ese show. Pero bueno, les quiero mostrar algo nuevo. ¡Ah, el tapicero! ¡Culo! Algo nuevo, innovador para todos ustedes, que posiblemente les pueda servir. Aquí Dominic Toretto acaba de recibir este auto que viene de... ¿De qué país viene este? Viene de Hidalgo. Viene de Hidalgo, güey. Pero fíjense que ya está diciendo su orden de servicio, güey. La está haciendo digital. ¡No seas mamón! ¡Qué perro, güey! Les voy a dejar ahí los números de la persona que se encargó de hacerme esta belleza, por si alguna persona en su taller quiere implementarlo, güey. Está a poca madre, porque así ya no utilizas papel, güey. Le mandas por WhatsApp la orden a tu cliente. O sea, todo está más fresón, güey. Más fresón, güey. En este caso, ¿quién te va a firmar, él? ¿El de la grúa? Se le va a poner el comentario que... Firma la persona que hizo el traslado, no es el dueño. Nada más para ponernos en contacto con el dueño. ¡Órale! Y ya platicar bien qué se le va a hacer. Lo que vamos a hacer, vamos a recibir el carro y vamos a checar todas las imperfecciones o todos los detalles que le veamos para cuentas claras, amistades largas. Muy bien, entonces vamos a ver cómo dono van a hacer la orden de servicio en esos momentos. No sabemos cómo se llama el cliente. No. Observaciones es donde le vamos a poner todo lo que trae el carro, como por ejemplo que le falta la vista del estribo. Trae un golpe en el... Es más, mira, se los voy a poner más fácil. En estos momentos, ya no es el programa de Sauder, es el programa del Donovan. ¡Van! ¿Qué pasó, perros? Bueno, este... Lo que nosotros ponemos aquí en las observaciones va a ser lo evidente que se le vea a lo que es el carro, como acabo de comentar la vista del estribo. Vamos a darle una vuelta al carro a ver si vemos estos detalles que vienen, por ejemplo, en el cofre. Todos esos nosotros los apuntamos para si, por ejemplo, sucedió alguna situación en el traslado y el cliente no estaba enterado. Bueno, nosotros al momento de recibir el carro nos damos por hecho que aquí no se hizo el daño en el taller. Si llegara a suceder algún accidente aquí en el taller, nosotros corremos con la reparación del daño. Checamos también lo que es cuánto trae de gasolina y toda la situación que le vayamos a hacer al carro. No vino a dejar el coche el dueño. El que está entregando el coche es el de la grúa. Entonces tomamos los datos del de la grúa y tomamos los datos del cliente que yo los tengo por WhatsApp. En este caso, la orden, si se fijan, Donovan prendió el coche y notó los testigos que están encendidos. En este caso, nada más está prendido el del cheque. Aquí mueve el nivel de gasolina que es la gasolina que trae el coche. El carro trae un cuarto de gasolina. Ahí está, un cuarto de gasolina. Y aquí se marcan los detallitos que trae el coche, en qué parte. Y aquí es la firma, obviamente, de Donovan que es el que recibe. Y también en la orden se anexan fotos del coche y los detalles que tiene en cada foto que estamos marcando. ¿Sale? La parte de abajo son los términos y condiciones que en este caso aquí tiene que... El cliente. ...que firmar el cliente. Pero bueno, en esta ocasión no vino el cliente. Pero el cliente debe de saber que debe de firmar, ¿no? Y aquí es la firma, obviamente, igual de Donovan, que es el que recibe. Entonces, la orden está muy práctica. La verdad es que está muy chachi. ¿Ya checaste todo lo de la herramienta y todo ese show? Pues está por checar, se me hizo bajar los rines. Lo importante aquí es que antes de que se fuera la persona, checamos que eran dos faltantes en los estribos, las vistas, el golpe en el cofre. Y bueno, lo importante también es checar qué es lo que nos envía el cliente. En este caso yo creo que va a querer que le pongamos los rines de BMW y se apunta que llegan pues sin llanta. Sí, todo eso ya en los trabajos a realizar. Aquí obviamente ya con el cliente vamos a apuntar en la orden qué trabajos se van a realizar y ya posteriormente se le puede mandar la orden al cliente, ¿no? Por medio de WhatsApp o por correo electrónico se le puede mandar sin ningún problema. Bueno, eso fue cómo se hacen las órdenes. Ahí les vamos a dejar el número para que puedan contactar a la persona que las hace. La verdad está muy perro eso, güey. Te evitas de papeleos y mamá de inmediato. Bueno, en este lado tenemos el cabro del Estado de México que ya la Parcuki está empezando a detallar la pintura para pulirlo, asentándolo todo. Donovan ya lo armó completito del interior. Le cambiamos el tablero porque el que traía estaba bien gacho. Le hicimos su modificación al clúster y ahorita los Brennan están arreglando el detalle. El detalle se va a arreglar aquí con DC-3000 que se cae en una hora y media para que ya pueda armar el bastidor Donovan y pueda seguir trabajando hoy con el coche. Ya se instalaron puertas, salpicaderas. Pero bueno, quiero que vean acá. Quiero que le den un vistazo al clúster. Si se acuerdan del... Le conectas la... Ay, güey, no tienes una batería para este. Bueno, ahorita que le conecten una batería para que vean, se acuerdan del JETA de Toluca cómo le hicimos el clúster verde con blanco. En este caso le hicimos rojo con blanco porque el cabrio 3.5 todos los luces de cortesía de interior prenden rojo. Entonces ahorita que vean cómo se ilumina, se ilumina chachi, güey. Y bueno, al ratito va a venir el abatibles para instalar lo que son los vidrios e instalar también la capota, ¿no? Para que ya, de hecho, le voy a mandar un mensaje para recordarle porque luego se le va el pedo y vale ché, güey. Bueno, estos momentos no no van. Ya nos conectó una pila. Ah, chequen. Mira. Entonces se ve chachi. Acuérdense que la persona que me apoya con estos es Johnny. Ya lo vieron en el video anterior que ahí salió Johnny. La gente está muy loca y su página de Facebook y su número para cualquier cosa que necesiten con él. Sin problema les hace estos jales que están poca madre, güey. Bueno, y de este lado tenemos el Clio que ya mañana se pinta o el día de hoy, no sé. ¿Qué dice usted? ¿El día de hoy o el día de mañana? Hoy. Hoy en jueves de video van a ver cómo se pinta el Clio. ¿Sí o no? A huevo. A huevo hueles. Entonces van a pintar hoy el Clio para que vean. Negro Piano Chachi Global de PPG. ¿Sí es Global? No, se dice R&M. Ah, no es cierto, es R&M, perdón. Es R&M con transparente Glacurite. Negro cabello del Guti. Negro cabello del Guti. Negro intenso. Super intenso. Y acá vemos a Palma que también está trabajando en el área de pintura detallando las puertas para poder ser pintadas. Calipers del Corrado, traseros y delanteros del Golf Amarillo del Pollito que lo tengo ahí abajo, ya lo terminé. Y este es el bastidor del Cabrio del Estado de México que ahorita va a ser pintado. y el múltiple de admisión del Corrado de Porsche también. Chachi. Esto lo vamos a pintar negro piano con detalles en amarillo, ¿no? Para que se vea perro. Perro, perro, perro. Este cabrio me encanta, güey. Es el segundo proyecto que hago 3.6. Ya, ya es el segundo proyecto, gracias a Dios. Y ahí va, ahí va. Va quedando muy chachi. ¿Sí o no, mijo? A huevo. Aquí vemos a Harry Potter en tercera dimensión. Arre, güey. Bueno, a este lado vemos a Bagdad, el árabe, que está trabajando en el motor del eclipse, güey. Del azul que está por allá. Que lo va a dejar chachi, güey. Lo va a dejar muy chachi. Y acá, bueno, está trabajando en la transmisión que la está limpiando como todo un artesano. Hay que ver que no nada más estos vatos son mecánicos, también son artesanos. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Bagdad? Genial, diría Mulán. A ver, hablemos en árabe. La caja chingona, güey. La caja chingona, güey. Dime algo, güey. Moflezosa, llegando. Mira, la playera, fíjense, la playera que trae el porte del sistema de escapes. Hombre, todos andan al mero 100 aquí con el producto. Todo ya sí, güey. Todo chachi, güey. Todo chachi, todo chachi. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver qué pedo. Si se fijan, creo que estamos todos enfocados en esta área, casi la mayoría. Estamos trabajando porque tenemos encima el evento y el proyecto cabrio tiene que estar terminado. Bueno, no al 100%, pero sí a un 90% que es lo que queremos. Ahorita ya... ¿Quién va a pintar este auto? ¿El Comeniños? ¿El Comeniños va a pintar el auto? Lo va a dejar súper chachisísimo. Y como le va a meter de ese 3000, va a secar en... ¿Cuánto tiempo? ¿En una hora? Ya Dominic Toretto lo va a empezar a armar del frente. Radiador y todo el show, faros. De hecho, vamos a ver qué hacemos con el faro de este lado porque pega con esta mamada. Entonces, no sé si hacerle un recorte aquí al múltiple así de este tamaño más o menos o cortar todo el faro a la mitad para ver cómo le hago. Pero estábamos pensando... Mira, Gutiérrez está en maneja. ¡Perro! ¡Egalo, Egalo! ¡Hombre! Anda en su chopper. ¿Qué ibas a decir, perro? Porque ya lo traes así. Nada. ¿Cómo no, puto? Yo respeto al anciano, viejo. Yo respeto al anciano. ¡Che, vato! Bueno, aquí vemos a los Brennan Team, el primer Brennan, preparando el Clio para pintura porque hoy lo va a pintar, chachi. Entonces, bueno, este BMW 118i que llegó aquí, le vieron la cara a mi compa, se madreó el turbo, entonces vamos a ver qué show. ¿Y por qué digo que le vieron la cara? Porque ya viene de otro taller y bla, bla, bla. Hay unos coches que ya están terminados del proceso de trabajo y están ahí abajo porque los guardamos ahí abajo para poder tener más espacio dentro del taller. Pero bueno, está el Seat, por ejemplo, un Cupra, no, no es un Cupra, es un Seat León que subí a las redes sociales de que le instalaron suspensión de aire en Querétaro que quedó bastante mal, hicieron una chama muy mala. No voy a decir quién lo hizo porque la verdad yo no soy de esas personas de andar de ¡Ah, sí, pinche puerga! Me vale madre, güey. Aquí yo nada más voy a hacer mi jale y se acabó. Trae una suspensión adelante muy culera, güey, entonces rompió el deflector de los limpiadores, güey. De hecho, puedo pedir que lo suban, güey. ¡Cachis! ¡Cache! 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 ¡No está Cache! ¡Bagda! ¿Me puedes hacer el favor de subirme el Seat León? El Gris. Mira, lo pones aquí, güey. Aquí, lo quiero ver. A las llaves. Acuérdate que trae suspensión de aire. Sí. Y bueno, pues este de Jetta que nos llegó de Hidalgo que no sé todavía qué le vamos a hacer pero bueno, me imagino que lo primero es quitarle todas las rondanas que tiene aquí. Sí, supongo que viene a eso nada más. De este lado, bueno, está el Corrado que el Corrado era otro de los proyectos que yo quería presentar en el evento del Eurovagen 5 pero lamentablemente no lo vamos a poder terminar. Faltan muchas cosas que la verdad que por el tiempo que tenemos va a ser imposible terminarlo. El de sistema de escapes vieron que vino hace rato, está trabajando en él y todavía falta. Bueno, el Golf del Estado de Ciudad de México ya está todo asentado para pulir. Nada falta que Parcalo pula pero bueno, nos vamos a esperar un poco porque falta montar fascias. Ah, no es cierto, falta que lo pula. De hecho, nada más falta que lo pula. Yo creo que al ratito más tarde se va a poner a darle su mouse. Y bueno, acá tenemos el Proyecto Sam. Proyecto Sam que se acuerdan que ustedes vieron que Sam empezó a hacer solo su jale. pues bueno, ya le subió su motor, ya le pintó su bahía y ahí se ve, digo, ahí va acomodándole como puede. Esto se ve muy mamón, de hecho, a mí nunca se me hubiera ocurrido esto, pero vean, aquí se ve como si tuviera el puro tapón, pero no, señores. Literal, ahí le pones el de la dirección hidráulica, güey. Eso sí está bien mamón, güey. Esto está mamón, güey, se mamó con esa, güey. La verdad es que yo digo, chale, güey, qué perro, güey, qué perro, esa idea está chingona, güey. Después la implementaré yo en otro jale, ¿sí? Pero bueno, así va el proyecto Sam. No está Sam por aquí, creo que fue por unos tornillos, pero bueno, para que les platicara un poco de su proyecto. Bueno, y de este lado tenemos un up. Este up llevó un impacto de frente, ya fue reparado del impacto del frente, pero bueno, trae un problema en la columna de dirección porque la dirección está dura, pero bueno, el trabajo de ojalatería que hicieron estas personas, pues no está tan mal, pero tampoco no está tan bien, porque aquí en vez de ponerle la moldura que lleva aquí, le simularon con pintura para que la clienta dijera, ¡Ja! Sí, trae la moldura a huevo, pero güey, los clientes no son pendejos, güey, realmente los clientes no son pendejos, entonces esas mamadas no van así, güey, entonces hay que dejarlo chachi, güey, como debe de ser. Vamos a regresarnos al Seat para platicarles un poco de ese Seat porque sí quería que lo vieran en vivo. Ahí ya lo bajó este compa, este, no sabe abrir el cofre. Pero bueno, tiene un buen suelo, güey, con los rines originales tiene un buen suelo, pero quiero que vean, nosotros instalamos unas bolsas delanteras Air Lift Performance, pero fíjense aquí cómo está todo quebrado esto, esto está quebrado, mira, está todo de la Cheat, allá no está quebrado, pero está todo doblado, le cortaron la barra estabilizadora, bueno, esta era la calidad de trabajo de Querétaro, güey, todo esto se hizo shit y al romperse hizo que se rompiera esto. Antes no se le salió a mi compa toda la bolsa por el cofre. Y bueno, la barra estabilizadora, güey, se la cortaron. Estuvo a punto, güey. Oh, shit. Bueno, y esta es la barra estabilizadora original del Seat que cortaron para poner las bolsas. Las bolsas como tal, güey, no tiene una base donde va el cacahuate que lleva la barra, güey. Las bolsas Air Lift sí traen esa base, güey, para poner tu cacahuate y no tengas necesidad de hacer esas pendejadas, pero bueno, esto pasa, güey, cuando dicen que lo barato sale caro, pero ¿qué creen? Que en el caso de mi cliente no le cobraba un barato, güey, de todo modo le salió caro. Entonces, valió chetos. Pero bueno, el coche ya está. Falta nada más, les digo, cambiar esta pieza. Vamos a cambiar esta pieza nueva y vamos a ponerle de nuevo su barra, pero por lo pronto ya está. ¿Bagda? ¿Bagda? ¿Ya me puedes hacer un favor de bajarlo? Ya era, nada más quería enseñárselos aquí al público. Sí, sí, ya, ya, ya. Ya lo puedes ahí. Ahí donde está la barranca y lo dejas caer hasta abajo. Sale. Bueno, vamos un poquito al área donde los sueños se hacen realidad. ¡Ah! El sistema Rise Up es el sistema de cuando él inciende el auto, el coche automáticamente se levanta. Pero creo que mi compa no lo sabe. Prende. ¡Ya pues, vete! ¡Ah! A ver, lo que pasa es que es antiindio, ¿sabes? ¡Quítate! Ya, ya te puedes ir. Este, no apto para niños, no apto para niños, por favor. Vamos al área donde los sueños se hacen realidad. De nuevo volvemos al rostro, andaba de vacaciones allá en Austria, va regresando. ¿Cómo te fue? Bien, ya ves. También que ya regresé. También que ya regresó. Bueno, acá tenemos el Jetta o Atlantic de Estados Unidos que el lectorín ya lo tiene listo para dejarle caer. ¿Lo vas a emprimar todo, verdad? ¡Eh! ¿Lo vas a emprimar todo o le vas a echar pintura y así? Ok. Pues ya está listo para ser pintado. ¿Sale? Nada más que ahorita tenemos la cabina ocupada. Y acá vemos a Gutiérrez que está trabajando en el Porsche. Está alisando las salpicaderas porque ahí tenía un detalle que parecía una chiche ahí. De ambos lados ya quedó súper chachi. Y bueno, acá tenemos a El Muñeco que nunca sale en mis videos porque siempre se va a comer antes. ¿Cómo estás, Muñeco? Dímelo. Pues ahí andamos como que nos hace falta un seisito para andar al cielo. Él no. ¿Y quién le dijo que en los trabajos usted puede tomar? No digo para, no hablamos de cerveza, pues. Ah, o sea, es un seisito de cocas o qué? O algo así, ¿no? ¿Y qué estás haciendo en estos momentos, tío? Cuéntanos. Aquí vamos a pegar el spoiler de, bueno, defensa spoiler del Porsche porque nos salió pues quebrado, le dimos con la, con el mototool y pues salió quebrado. Estaba la fibra pues arriba de lo brilloso de la pintura y así no tenemos calidad ni garantía. Exactamente. Entonces, ya nos aseguramos. Muy bien, está reparando lo chachi. Bueno, y esta es la tapa de la tundra, si no me equivoco que se está trabajando también, quitándole toda la cajeta y echándole nueva para que quede chachi. El Golf, el A5 que llevó el impacto en la parte de atrás, ya está reparado, señores, ya está reparado. Está cabrón. Está tan, está tan bien, reparado que no se abre. ¿Cómo se abre esto, tío? Es que yo no estudiezo. Oh. Ya está reparado aquí, ya está reparado el golpe, wey. Ahora los Brennan aquí van a detener para pintar bien chachi esta parte de aquí, chingón. Y obviamente pues hay que desmontar la cajuela, pintarla por dentro y por fuera. Inclusive ya pueden ver que cierra que cierra perfectamente bien. Cierra la perfección. Tenemos sus líneas aquí, su línea acá, igual la misma línea. Sí, y ya obviamente presentamos la fascia para ver también la línea. Además que la fascia ya se la llevaron para allá para empezar a trabajar. Bueno, perros, quiero hablarles un poco de lo que es el eclipse, wey. Algo del eclipse que le pusimos chachi, wey, chachi, que fueron los coilovers, wey. Vamos a verlo. Fíjense, de este lado pueden ver unos coilovers chachis, wey, hasta moraditos y todo el pinche pedo, wey. Se ven chachis, ya fueron instalados, wey. La parte de arriba también se ve muy bien, wey. Acá mamalón, wey. Pinche Brian, wey, ahora que se lo entregue se va a enamorar de mí, wey. Va a decir, no machos, que a toda madre, wey. Que a toda madre. Ah, cabrón. Y ese, wey, qué pedo, wey. Esa mamada, ¿qué? Llegaron las pistas de Brogale. Ah, perro, de Brogale y presente. ¿Cómo estás, campeón? ¿Qué sacaron en el mundo de los pobres? Pues, iba saliendo por Lázaro Cárdenas y según yo iba para Lázaro Cárdenas, sí, para centrado, pero, pero, decía Lázaro Cárdenas y llegué a Michoacán, cabrón, no sé, pero. Sí, pues, aquí está, aquí no es Lázaro Cárdenas, pero, bienvenido, perro, bienvenido, y qué bonita playera, trae ese, qué bonita playera. Las hacen en Euro Gallery. también la que trae, yo era, también las hacen en Euro Gallery. Pues, bueno, perros, para hacerles el informe, wey, Euro Gallery, wey, es patrocinador oficial de Souther Swaps y ahorita les va a entregar a todos, a todos estos chavos, wey, según una playera, wey, entonces, vamos a ver si siento que este wey no es cool. Arre, 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 arre. ¡Banda! Cálense todos, el cuello. No, neta. No, ya. ¡Muñeco! ¡Cáratela! Cache, Charly, este wey ya estaba aquí parado y ni le hablé, pero, Dominic, Toretto, Héctor, Guti, Guti, Guti. ¿Quién está hasta allá soldando? Joveet, el lechero. El lechero ya lo ve, llegan a las tardes, wey, pero, es que ellos nada más están a las tardes. Eh, Palmera, Tapacuqui, Bagdad, ¿Quién está bueno? Joel. Che, joder. Es que, pues, no le gusta salir en la tele, pero, bueno. A él se la damos así, ya, no le gusta salir en la tele. La tele. Frankie, pues, wey, los venden también, en Chono, que lo ven en Netflix. No, cierto, wey. En Netflix. Lo ven en... En Amazon Prime. En Amazon Prime, wey, en Brassers, wey, o sea, todo ahí. En Brassers. Pueden ver ahí nuestros... ¿Qué es eso, güey? No, no sé, güey. Es lo más sencillo, güey. Bueno, perros, ahora sí, a ver qué traes para ellos, tío, cuéntanos. El día de hoy, les queremos avisar que está cometiendo una injusticia. Quitan el trapo y luego no lo ponen porque quitan el trapo. El trapo es una cosa que debe estar ahí. ¿Por qué quitan el trapo? No, banda, pues... Bueno, este... Pues me da gusto avisarles que, bueno, ya ustedes habían visto al saldo era un poquito más fresco, más guapetón. No, no es cosa de YouTube, no es cosa de la tele, no, 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 es gracias a ese blog. ¿Tienes que le habían dado algo en el último evento, abuelo? ¿A mí? No, manchañada. Sí, es que lo que pasa es que fui a un spa, wey, ya me cambiaron hasta los tenis. Más delgado, como te ves más delgado. Sí, lo que es el gym. Así como existe Sauder Swap, existe Euro Gallery, que es lo mismo, pero más barato. No, el mismo pedo en la ropa, la gente que conoce Euro Gallery, conoce Euro Gallery, este pedo está chido, ya vamos a platicar de ese detalle para que lo vean. Pero me da gusto formar parte de este team, como ustedes saben, y cada proyecto que está aquí cuesta un huevo emprender un proyecto de un carro, cuesta un huevo emprender un proyecto de un taller y cada banda que se va sumando, cada integrante, el equipo que se va sumando es una pieza importante pues porque va formando el equipo de una manera más grande, de una manera importante y lo chido de todo esto es que se va juntando gente que va siendo el equipo más sólido, más familia y pues Euro Gallery viene a formar parte de ese proyecto, me siento orgulloso de ese pedo y me siento orgulloso porque me llamaste por teléfono y me dijiste güey, me voy a bajar los calzones, no, no te creas. No, sí, gracias. No, no, porque empezamos a hacer este pedo de una manera muy chida y pues Euro Gallery llegó para formar parte de la familia un buen rato, a mí me gusta hacer relaciones que duran rato, yo soy famoso por películas como las de nos robamos tus diseños y los vendemos sin que te sepas, lo haces tú por pendejo y cosas por el estilo pero lo interesante es que acá no es ese pedo, es otro feeling y en estas playeritas que les hicimos especialmente para el taller pues se las hicimos con ganas de que ustedes se ven igual de guapos que él. vamos a hacerles entrega, banda, de uno por uno, ahí traemos todo separadito, viene el equipo de Euro Gallery y aquí presente que nos va a dar. El equipo presente. Para quien tiene el trapo sepan quién fue. Sí, pero el David. Ya no lo puede saber. David no está, ¿David no está verdad? No, está malo. David está malo pero sáltatelo. Cachi, ¿se está? Cachi. ¡Bravo, bravo! ¡Bravole pues! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! Y luego está la de Oscar. Oscar, palmera. El Moreno hacía el ropa, perro. Quique, ¿verdad? ¿Dónde está Sam? ¿Sam? ¿Dónde está Sam? Ahorita fue por repartirme. Charly. Charly. y adelante dice el nombre de quien es el tío. El cofre abierto, mamón, güey. Primera vez que a mi caribe se le abre el cofre en las playeras, tíos. ¿Guti R? ¿Tú eres? ¡Guti R? ¡Guti R! ¡Ah, yo no te hable, güey! No vas a ir de ahí decía. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿Tú crees que eres bien culero con todo? ¿Tú crees que eres bien culero con todo? ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge. 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 ¿Cómo niños? ¡Panchito! 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 ¡Franquimostro! ¡Franquimostro! ¡Dame ni siquiera, está. ¡Va mano le botané a él! ¡Encache! ¡Qué guapo! ¡Ay, encache! ¡Fierma, ¡grastele hacia suerte! ¡Encuentro la cinche, ¿vonta, la chicha y la tapa? ¡Ja, ja, ja! Muñeco, muñeco y te da el muñeco Héctor Torín ¿A quién? Espérate pues, esto no acabamos Parca, díganme, te van a dar, tú siguen puliendo ¿Quién nos dijeron que el Parca no? ¿Quién es el Parca? A ver, sí, dijeron que él no Que ya le iban a correr Sí, dijeron que el Parca no Iban a cambiar de detallador Parca, que te iban a hacer una de las bolsas de basura porque como te mojas mucho Sí, ¿quién es el Parca? Ya, 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 ya Falta Joel ¡Joel! ¿Cuánto micrófono hacía? ¿Y paquete Sabler? El paquete Arturo ¿Paquete Arturo? Este es el de Arturo Arturo, ah, ya Para mis niños, mis babies Chachi, chachi, chachi Todos ya traen su uniforme, me gustaría tomarles una foto hermosa tíos a todos ahí con su uniforme nuevo Se lo pongan A ver pues, bailen, bailen Hagan paro Falta el balón Falta el balón Un balón Al Parca de Centro ¿El Parca de Mesa de Centro? El Parca, pues es el único que no quieren, por eso fue la pareja diferente a todos Yo aquí no, yo aquí A ver la Parca, la Parca que no salga No, sí, sepárense Donovan con peluche En el estuche Ahora sí ¿Ya puedes tomar la foto, güey, o qué? Ah, la voy a tomar yo Sí, güey, pues también todos tomen la foto Yo estoy tomando video, güey Pobrecito Bueno tíos, hemos entregado los uniformes acá por parte de Logarly Vámonos a comerciales y en un momento regresamos con ustedes Mándales un beso, güey ¡no a la voy, oh! ¡no a la voy, oh! Mejorил family Te casas enero Tienes pas Tienes pas Tienes pas ¿Cómo me Regresamos al taller pedorro, vamos a darle. Voy a tener que gritar un poco porque a vuestro tío se le ocurrió llover hoy y ya mojó bastante mi taller, se manchó, mi compa, vean unos ya están usando barcos, barquitos de papel. Bueno estamos trabajando aquí en el Eclipson, el maestro Nando, ese que está ahí, el Kikon, que ya luce con su plasera, ya nada más, Kike, Eurogallery, ahí en la esquina, ya nada bueno acaba de pintar esta mamada que no sé que sea, la parte del diferencial, del 4x4, de esa madre, la tracción 4, la caja, con ese aerosol chachi de AutoZone que la neta si está muy chachi, para muchos que me han preguntado ¿cómo pintas los motores? Pues con esa mamada, queda chachi. Acá vemos a Dominic Toretto, también con, o sea presente en todos lados este güey, mira, Eurogallery, perro. ¿Qué haces mi amor? Ya empezando a armar el cabrio del interior, nos tocó desarmarlo de nuevo porque ya pusimos la capota, ya tenemos vidrios traseros, este, y vamos avanzando, ahí va. Muy bien, muy bien, ahí va avanzando. De este lado, bueno, ya Jorge tiene listo para hacer el espume necesario para arreglar el detalle que tenía ahí, y ahí va, ahí va. Y están trabajando también en lo que es el Clio, están haciendo el sellado necesario. Mira sus playeras. ¡Ay, los Breni! ¡Qué guapo! Gracias, bebé. ¿Cómo te sientes al entrenar tu nueva ropa? Con olor a nuevo. Con olor a nuevo. ¿Y tú, baby? Es una experiencia muy bonita que te den mi forma de trabajo. ¡Qué chachi, güey! ¡El enfermero! Mira nomás. ¿Cómo se siente, maestro? Muy bien, muy bien, carnal. Eso es todo. Ahí están trabajando en el Clio. ¿Qué vas a pintar hoy, mi amor? Todas las piezas de la carrocería. ¿Todas las piezas de la carrocería del Clio, menos la carrocería? Mañana. Ahorita van a ver el brillo chachi. Y acá tenemos una fuente que hicimos para que no se mete el polvo para acá. Tienen cofre, puertas, salpicaderas ya listas y preparadas para ahorita dejarles Cayetano, papá. ¡Uh! Ahí va a quedar el Clio super chachi. Ahorita lo van a ver. Y vemos de nuevo al Dominic Toleto, que anda en pura potisa. ¡Mi arregla de Lázaro Cárdenas, güey! ¡Otra vez! Sí, este... El Donovan me dio esta pija para ponerla, güey. ¿Qué? Porque para Guadalajara, no sé qué mamá. Digo, vas para allá, güey. Ya que vas para allá, di. Están viendo si va aquí, güey. Sí, por si saben, el cabrio se va a presentar en el Eurovagen 5 en Guadalajara. Entonces, pues este güey dijo, déjame, voy a poner la pija que le hace falta, güey, antes de llegar al evento. No, eso me dijo el Donovan que la pusiera, güey. Platicando un poco con... Bueno, nosotros vamos al área de carrocerías porque ese güey está de payaso, güey. Donde los sueños se hacen reality show, literal. El muñecón. Mira, ya tienen el Porsche Chachi, güey. Huevo. Lámpara de balafallas. Lámpara de balafallas. Huevo. Muy bien. Órale, órale, nuestro, ves. Bien, bien. Este no lo vamos a poder pintar hoy porque allá está ocupado y aparte pues no tenemos dos cabinas todavía, tíos. Así que ya que tengamos dos cabinas, ya pintamos dos coches al día. ¡Ah, perro! Pero bueno, seguir viendo. Tenemos autos, por ejemplo, ahí que también está esperando su lugar en pintura para poder seguirle dando, tíos, pero... Ya el área de carrocerías se ve un poco diferente. Ya no están los mismos coches. O sea, ya no hay uno, pues. ¡Ja, ja, ja! Ya no hay uno. Todos los demás están iguales, pero ya nada más uno, ¿no? ¿Ah? Electorín, ahí. Ahí, pastillando un rato. Como no hay cabina, pues él dice, pues... ¡No hay cabina! ¿Qué tomas a mí me pagan? No hay cabina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está bien. Vamos a ver el frente. Bueno, no. Es la fascia, señores. Del porche. Que hace rato, muñecón, estaba arreglando de aquí. ¿Se acuerdan que hace rato les mostré ese pedo, tíos? Y acá, bueno, tenemos trabajando la puerta trasera de lo que es la tundra y la tapa de la batea que ya se está trabajando, ¿sale? Y bueno, pues acá estamos viendo al muñeco que ya está quitando todo lo que es la... el relevador de fallas, güey, que le aplicaron a la salpicadera, ¡perro! ¡Otra vez tú, cabrón! ¡Chingado! Bueno, mami, ya te traigo hasta mis calzones. ¿Qué pedo, güey? Ah, me suena Euro Gallery, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Me suena Euro Gallery. La guantita. La guantita sellada. Sí, sí. ¿Puedo hacer una, güey? Sí, sí. Yo le ocupo unos calzones y un brasier para mi vieja, ¿no? ¿Se puede? Yo creo que la semana que entra agarro otra vez la de Lázaro Cárdenas. ¡Ja, ja, ja! Y ya te vienes para acá. Tal vez acá, güey. No, 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 güey. Pero yo... Esto me gusta, güey. Sí, sí te agrada. El Porsche. Está bonito. ¡Ah, el Porsche! Yo pensé que la chamba. Pues no, porque no vas a pagar. ¡Ah, no! Pero... El carro me gusta, güey. El carro te gusta. Entonces le hice un paro al muñeco. Ah, ok. Pues es que... ¿Cómo le haces, güey, para parecerte así de la nada, güey? Hasta... Hasta me quedé pendejo. Más, pues. Es el de Eurogallery. Ah, es que eres el de... Es que Eurogallery ropa, güey, es... Es con lo que mejor puedes vestir, tío. ¿Sí ves? Y donde quiera debes de aparecer. ¡Joder! Sabemos lo que te gusta. Vestir bien. ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder, tío! Excelentes palabras de Eurogallery ropa. Bueno. Aprovechando que ya tengo por segunda vez este güey. No quiero volvérmelo a encontrar en otra área de mi taller. ¿Se acuerda...? ¿Otra vez? Sí, sí. Vámonos. No quiere que platiquemos de su historia, güey. Pero yo tenía ganas de platicar de su historia, güey. Pero no así. De hecho, sí. Lo vamos a hacer porque... Ya es horita de cerrar, tíos. Ya es horita de cerrar. Y, pues, vamos a platicarles un poco de... Lo que es Eurogallery ropa. ¿Sale? Por favor, deja de seguirme. Deja de seguirme. Bueno, perros. La verdad es que quiero hacer un énfasis, tíos, con el tema de Eurogallery. Entonces, en estos momentos, yo me voy a cambiar la playera. ¡Bum! Bueno. Si la ven, tíos, es una playera. Elegante. Tiene el frente. El culo. De mi bote, güey. ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros habíamos hecho una para ustedes? Pero... Como ahora estamos, obviamente, con Eurogallery ropa. ¡Me lo robaron! El Eurogallery, chachi. Y tiene el medallón, las dos, y la otra, el Southerpaps, chachi. Bueno. Muchos en los eventos han comprado playeras con este frente. Inclusive yo. Que el frente de Bora, que el frente de GTI, el frente de Zurito, el frente de una bici. Todo ese pedo, güey. Realmente, el creador de todas estas mamadas fue Eurogallery, güey. Yo no lo conocía, tíos. De hecho, inclusive, yo también compré el player acá al frente de MK1, güey. Una roja, güey. Que tengo ahí. Que me gusta, pues. Pero yo no sabía quién era el creador, güey. Entonces, tío. Ven para mí. Y quiero que me platiques. Y, obviamente, quiero que mi gente te conozca, güey. Que tú eres el creador. Sí, este güey hippie que ven. Este güey es el creador, güey. Platícanos un poco de qué es Eurogallery cuando nació. Todo ese pedo me gustaría yo saberlo. Y creo que a ellos les interesa saberlo, tío. Pues, Eurogallery nació por ahí del 2009, 2010. Obviamente, me gusta también todo el pedo de los coches. Entonces, ya luego va a andar por acá el carro de Eurogallery. Ya no va a ser el Jetta de Toluca, el Jetta de Toluca. No va a ser el Jetta de Eurogallery que no sale. Bueno, total, siempre he sido amante de la línea MK3. Y todo este pedo de las playeras inició que estábamos desarrollando el diseño para un Audi. Entonces, me decían, oye, güey, quiero una playera de un Audi. Y yo empecé a maquinar cómo hago que una playera de Audi se vea chida. Y cuando veo fotografías y veo la característica línea LED que tienen los Audis. Dije, verga, quiero que la playera refleje lo que viene siendo el coche cuando nosotros lo reconocemos de noche. Entonces, dije, voy a mezclar estos materiales. Agarré el vinil reflejante, se lo puse, le tomé una foto en la oscuridad y pum, dio resultado. Eso es lo que empecé a hacer, fue a pulirlo. Y me presento en un bochorama con el diseño de las playeras. Saqué bocho, MK3, MK1. Que en este diseño que tú traes acabo de hacer una modificación que los piratas todavía no tienen. Esto es una actualización de mi propio diseño. Entonces, en ese primer bochorama que me paré, pues fue un éxito porque se vendieron las playeras totalmente. Al siguiente bochorama ya llegaron las copias. Estuvo bien cagado. Luego nos paramos en varios eventos y ya, pues, cagadero, ¿no? Hay copias por todos lados. Hay gente que dice que son sus diseños cuando en realidad yo fui el que creó todo ese proyecto, todo ese desarrollo. Pero se lo adjudican otros, en realidad yo fui el que desarrolló todo. Y todo nace de esa idea. Si a ti te gusta tu nave, cuando te gusta tu coche, pues lo que haces es presumirlo, ¿no? Lucirlo. Y Eurogallery ropa viene a funcionar de la misma manera. Tiene que ser como congruente que si tienes la capacidad de invertirle lana a tu coche poco a poco, irle metiendo un rodadote, un swap de motor, entonces Eurogallery es de la misma manera para ti. Si tú vistes a tu coche de una manera chida, tú también te tienes que vestir chachi. ¿Sí cachas? ¡Chachi! O sea, te tienes que ver al nivel de tu coche, güey. Entonces empecé a trabajar con clubs, empecé a hacer diseño de logotipos, identidades, pues prácticamente es todo lo que hacemos en Eurogallery, ¿no? Transformamos la identidad, mejoramos logotipos, ropas, inventamos y combinamos técnicas, tratamos de mezclar cosas para que la ropa siempre se sienta como las que te traje. ¡Chachis! No, sí, la verdad es que la ropa que hace este güey está muy chachi, güey. Yo me acerqué a él porque en el evento de los 100 mejores, el de hace poquito que estuvo bien chachi, que se me hizo un desmane de gente que estuvo muy perro, güey. Pues subo al escenario y subo con él, güey, y yo ni sabía ver qué pedo con este güey. Entonces me dicen, no, el hogar es ropa, que yo estoy con este güey. Pues quién es, güey, qué pedo con el hogar es ropa, güey, qué pedo. Entonces ya me metí a la página y me di cuenta que salía otra vez él acá, barbón acá, toda la gente acá, güey. Es que agarré la de Lázaro Cárdenas. Otra vez, güey, ok. Entonces dije, ah, cabrón, el güey que estaba de ahí de presentador en el evento es el mismo. Oh, oh, oh. Entonces ya fue que te mandé un mensaje y te dije, oye, güey, qué pedo. Y lo primero que tú me respondiste fue, ¿quieres iniciar tu línea de ropa Souther Swaps con Eurogalley? Y dije, oh, chachi, güey. Entonces dije, Simón, güey, recio, güey. Entonces fue que Eurogalley, güey, se ofreció, güey, a ser patrocinador oficial de la ropa de todo el taller, güey. De tal manera que también él diseñara una ropa, güey, especial para todos ustedes que nos ven suscriptores y ya traigan una ropa de más calidad. La ropa que nosotros iniciamos al principio a hacer con mi hermano, güey, pues fue una ropa que fue un proyecto, ¿no? Que era, pues, para los suscriptores que tuvieran algo de Souther Swaps. Pero no era nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita con este güey. Digo, es una ropa más perra que si la lavas mil veces no le pasa nada, güey. Que si te caes en la calle, güey, este, no te raspas, güey. Cierto, güey. Te ves mugroso pero guapo, güey. Te ves mugroso pero guapo, güey. Entonces, y es como dice este güey, o sea, si tienes lana para meterle a tu carro chachi, güey, pues, ¿por qué no meterte a ti mismo algo chachi para que tú también te veas? Invertirle. Invertirle. No meterle. Ah, sí, sí. Le inviertes a tu imagen también, ¿no? Sí, sí. O sea, le inviertes a la imagen de tu coche y le inviertes a tu imagen, güey. A tu imagen. De una manera chida, fresca. Entonces, pues, es esto, ¿no? Y otra de las tendencias que están chachis o están chidas es que se acercan los clubs y no solo me enfoco solo en carros, sino también en lucir el logotipo, la marca, porque cada club yo lo veo como una marca. Pues, es lo chido que llevamos esa marca un poquito más arriba, un nivel más arriba y que la gente se sienta con ganas de ponerse la playera lunes, martes y miércoles. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y otra vez lunes, martes, miércoles, es muy bien. No, güey, porque nada más hice cuatro para lunes, martes, miércoles y jueves. Ah, güey, entonces ya me la pelé para el viernes, sábado y domingo. Viernes te pone... ¿O la que yo quiera? No, no, no te creas, te pones de las fresas. Ah, de las fresas. De las fresas, porque... Unas que tienen fresas, ¿no? Ah, no, de esas no. Bueno, perros, ya conocieron a Eurogallery Ropa. Cualquier cosa lo pueden conocer en sus redes sociales, ahí lo pueden ver, en Instagram, güey. Y próximamente en YouTube él va a tener algo más chachi también para todos ustedes, para que sepan qué pedo con él. Él no nada más tiene que ver mucho con coches. También puede trabajar sus empresas, sus logos, etcétera, etcétera, perros, ¿va? Perros, pues, se ha acabado el vídeo. Les mando un besote, mandes un beso, güey. Joder. Joder. Perro, no olviden suscribirse, los amo mucho. Bye. Yo también, bye. Entonces, vamos al muñeco, a ver qué pedo. Vamos al muñeco, pero bueno. No. 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 No.